La situación es de público conocimiento, es el hambre, la miseria que ha provocado el Gobierno Nacional y que le afecta doblemente a los sectores populares. Por eso mañana vamos a estar movilizando, tanto acá en San Nicolás como a nivel nacional y movilizamos por los cinco puntos que siempre venimos movilizando, más los tarifazos. O sea que es un conjunto de cosas que el 90% de los ciudadanos argentinos está sufriendo y padeciendo gracias a este Gobierno. En San Nicolás cuando cobran todos los cinco los compañeros de los programas sociales quedan 6 millones de pesos en el comercio interno de San Nicolás, porque los compañeros no ahorran, no tienen cuenta corriente ni nada por el estilo, no tienen plazo fijo ni nada por el estilo, sino los 6.000 pesos que cobran lo gastan todos en el centro de San Nicolás y en los barrios aledaños. Y quedan 6 millones mensuales por mes de programas sociales. Así que eso es para ver la contribución que nosotros hacemos a San Nicolás a través de los programas sociales. Lo que quiero decir es que San Nicolás se está despertando. San Nicolás ya no resiste mal el maquillaje. San Nicolás empieza a gritar. Y cuando San Nicolás empieza a gritar, bueno, ojalá que muchos tomen nota de esto y cambien el pensamiento que tienen sobre San Nicolás y distribuyen la riqueza hacia los sectores populares. Solamente San Nicolás no es el centro. Hay muchos barrios que están abandonados y bueno, nosotros tenemos que visibilizar ese problema. Gracias.